Lamentable Konami Todo lo que vais a escuchar a continuación Es mi opinión Y espero que la respetéis Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DJ Prieto, digo lamentable Konami Porque como muchos de vosotros sabéis Salió el recopilatorio The Silent Hill HD para Xbox 360 Y para Playstation 3 El de la versión de Playstation 3 No ha tenido ningún problema, sacaron un parche E intentaron arreglar El supuesto fallo que realizaron Ya que la desarrolladora que hizo El recopilatorio HD Hizo el HD O sea la remasterización Con una versión alfa Del Silent Hill De los Silent Hill 2 y 3, cosa inexplicable Y había como un problema En el audio Que no se sincronizaba bien Y en Xbox 360 continúan estos fallos No van a lanzar El dicho parche Y es que tras anunciar Konami Que no iban a lanzar el parche en Xbox 360 Y tantas personas iban a joderse Literalmente Tras el revuelo que se ha organizado En foros, en chats, etcétera Por toda la gente afectada Por este tema La compañía ha dicho Que está dispuesta a cambiar Las copias de Silent Hill HD Por cualquier otro juego De su catálogo Para Xbox 360 Pero ojito Aquí hay truco Y es que ante este anuncio Muchos usuarios Que parecen Están teniendo problemas Con su copia de Silent Hill HD Y que como bien he dicho antes Afectan al framerate Al framerate Sí, el framerate Y a la sincronización Del audio del juego Se sintieron estafados Completamente Y Como ya he dicho En foros En páginas web Empezaron a Joder a Konami A decir que no estaban de acuerdo Y que se sentían Totalmente estafados Vale Pues la compañía Dice Pues que podemos hacer Al respecto Y a través de su página web De Facebook Que os la dejaré en la descripción Por si algún afectado Quiere comunicarse Anuncian que están dispuestos A cambiar el juego Aquellos usuarios Que lo reclamen Pero como he dicho antes Esto tiene truco Porque tiene unas condiciones Las condiciones Pasan por haber Adquirir esta copia Antes del 8 de agosto Y por Y haber Hacer Haber realizado Una reclamación A partir del 7 de octubre El cambio Será por otro título De su catálogo Y Esto Para mucha gente No va a ser satisfactorio Vale Yo No me No estaría Contento Vale Porque lo que Realmente es surrealista Es que Aunque sabiendo Que el juego Tiene fallos Que la remasterización Tiene fallos Konami Hizo un comunicado Que va a seguir Vendiendo las copias Que hay en las tiendas En vez de retirarlas Vale Por lo tanto Lamentable Konami Estás haciéndolo fatal Aquí desde Desde ya Te estoy diciendo Que fatal Y espero que respetéis Mi opinión Chicos Y es que Estoy sudando Porque hace un huevo De calor Y Y nada Así que nada Chicos Espero que respetéis Mi opinión Como he dicho Yo Si estáis afectados Y ya os habéis pasado El juego Cambiarlo Hacer la reclamación Si entráis Dentro De Las condiciones Que ha puesto Konami Y bueno Muy mal Muy mal Muy mal Así que nada Chicos Ahí os dejo Mi opinión Esto De Tenía que enterarse La gente Y así que nada Chicos Un abrazo Enorme a todos Y hasta la próxima